Buenos días y bienvenido a tu acceso total como todo un héroe. Así fue reconocido hoy Raymond Arrieta en el Smithsonian National Museum de Historia Americana en Washington D.C. Raymond fue reconocido como héroe de la televisión por su aportación con la caminata Da Vida. En este prestigioso museo se exponen actualmente los tenis que Raymond utilizó durante Da Vida 2015. Pendientes que la undécima edición de la caminata a beneficio del Hospital Oncológico arranca el miércoles 29 de mayo.